El conjunto del club deportivo Guadiaro podría ser uno de los tapados en el campeonato de la liga en primera andaluza Cádiz. Además, es claramente uno de los equipos a los que más aficionados van a apoyar de cabeza este año, tal y como se vio durante el curso anterior, pero más aún en la recta final. Momento clave y decisivo para salvar la categoría. Este Guadiaro es muy distinto. Durante la pretemporada ha transmitido muy buenas sensaciones, son de rivales de mayor entidad y la plantilla ha sido muy competitiva. El entrenador del equipo, Sergio Mena, se ha referido al primer encuentro de liga en el que visitan al potente Bazán. Dice que empezar bien, entrenar en la zona noble cuanto antes es fundamental para encarar los próximos encuentros, pero ante todo ir partido a partido y siendo conscientes de que pueden hacer un brillante estreno ante uno de los equipos llamados Ascender. Es el favorito de la competición. De hecho, se ha reforzado mucho y bien, añade el técnico del club deportivo Guadiaro. En ese sentido, dice que es mejor enfrentarse a este tipo de equipos en el inicio de la temporada porque así, dice, hará calibrar con precisión a qué nivel está todo el equipo. Para el encuentro del domingo, el preparador cuenta con un total de 18 jugadores disponibles y se respira el ambiente, ilusión y ganas de fútbol. Sin embargo, se pierde en el estreno liguero. Jugadores como Jesús, Pedro y Joao, los tres lesionados. Por su parte, Selu tampoco. Está en la convocatoria al cumplir sanción de un partido correspondiente al pasado curso. Por otro lado, añadir que Amado ya es nuevo fichaje del Guadiaro. Se trata de un jugador que Sergio Emena ya conocía en su etapa de entrenador en el Club Deportivo San Roque y que además ha estado ligado a la Liga de Gibraltar, donde ha pertenecido a las filas del San Josef. Es, por tanto, un magnífico fichaje para el esquema táctico que emplea el míster.